Hola amigos del canal, ya tenemos el nuevo Batmobile de Hot Wheels de 2024 Vemos por aquí, Batman contra Superman Aquí tenemos el coche, sería de, hemos dicho es de 2024, del 2 de 250 Y la serie sería por supuesto la de Batman, 1 de 5 Vamos a ver el coche Bueno, aquí tenemos el impresionante Batmobile del año 2024, de este año, el primero Sería el número 2, 250, serie Batman, 1 de 5 Vemos el lateral, con las ruedas con una línea como azul metal Vemos la parte superior de Batmobile Lateral, aquí vemos el frontal, guapísimo La parte trasera Y aquí tenemos la parte de abajo con el número de HP34 Bueno, pues aquí tenemos el nuevo Batmobile de 2024 Gracias por ver mi vídeo y hasta el próximo